Hola, soy Nora Saldaña, tengo 50 años. Estudié licenciada en comunicación. Por azares del destino me especialicé en el periodismo médico y padezco osteoporosis, una enfermedad de la que mucho había escrito, de la que mucho había hablado, pero que no pensé que la fuera a padecer yo, pero que a partir de que la padezco también logro entender a muchos de los pacientes que viven con esta enfermedad y que a veces nos cuesta tanto trabajo entenderla, pero sobre todo aceptarla. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia, no solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. Existen 200 millones de personas en el mundo que padecen osteoporosis. Las mujeres son más vulnerables, sobre todo las posmenopáusicas, y mayores de 50 años, aunque los hombres también pueden padecerla. Del 30 al 38% se estima que padece la población osteopenia. Y del 6 al 9% hay personas que padecen osteoporosis. Soy Nora Saldaña, tengo 50 años. Fui una niña muy sana. Andaba corriendo por las calles empedradas de Colima. Siempre fui muy fuerte. La verdad es que no me enfermaba de nada, de nada. Recibía mucho sol, tenía muy buena alimentación, así que yo siempre pensé que iba a ser una persona muy fuerte. Mi mamá padeció de osteoporosis. Cuando yo estudiaba en la prepa, me tocó acompañar a mi mamá a que le dieran su fisioterapia, pero creo que nunca entendí qué era la enfermedad. Yo solo entendí que la debía acompañar a sus fisioterapias, pero la verdad es que no estaba consciente de qué era la osteoporosis, solo sabía que mi mamá podía tener una fractura. Vi que empezó a tomar medicamentos y lo que hizo mi mamá para cambiar la alimentación compró más latas de sardina. Eso sí, había muchas latas de sardina. Había charales en la casa y empezó a comprar más queso por el calcio y nos dio una cosa que sabía horrible, emulsión de Scott. pero mi mamá decía que íbamos a estar más sanos y que no íbamos a tener esta enfermedad que ella tenía, pero sí era una cosa que la sufrimos todos. Yo pensaba que era súper sana. Viene mi primer embarazo y sí fui al médico para que viera cómo estaba mi estado de salud en general. Nosotros habíamos pensado en dejar pasar un poco más de tiempo para que viniera el primer embarazo. Entonces, no nos habíamos preparado la realidad como tenía que ser. Es decir, que me checaran y vieran cómo estaba yo de salud en general. Entonces, ya cuando fuimos, pues yo ya tenía como ocho, como unas ocho semanas de embarazo y ahí me empezaron a dar tratamientos. Sí me dieron ácido fólico, vitaminas, porque estaba muy delgada y el doctor lo que me dijo es que me tenía que fortalecer. Pero la verdad es que sí fue un embarazo complicado porque los primeros seis meses yo no podía comer nada, tenía muchos vómitos y nunca me los pudieron quitar. Y cuando mi hijo nació, ya en el hospital, sí me tuvieron que poner incluso sangre porque sí estaba muy débil. La verdad es que con el primer embarazo también entendí que no solo es el que vaya creciendo, es también un cambio hormonal en tu cuerpo impresionante yo lo que sentí es que pues el bebé se llevaba todo lo que comía. La realidad es que no sé ni cómo mi hijo nació tan bien de salud. Cuando yo tuve todos esos cambios hormonales con tantos vómitos, con tantos malestares, mi cuerpo no estaba preparado en cuanto a alimentación para un embarazo. En el lapso entre mi primer embarazo y mi segundo embarazo empecé a tener problemas con mis dientes. Este está fracturado a la mitad. En ese lapso se me fracturó. Entonces cuando fui con el dentista, me dijo tienes una descalificación en los dientes. Y me dijo necesitas tratamiento para cuando te vuelvas a embarazar porque tus dientes están frágiles. Pero no me sugirió que revisara cómo estaban mis huesos o que a lo mejor tenía otra cosa que me estuviera provocando eso. Entonces fue como algo, yo lo pensé en aquel momento, como algo, ah, pues es normal porque amamantó mucho tiempo y no consumió la cantidad de leche que debería de consumir. Y así quedó. Hay cosas que me han venido a dar estos golpes de realidad donde entiendo que ni he sido tan sana, ni he sido tan ordenada. Como que le he echado más piedritas a este costal para no cuidar mi salud. Esa es la verdad. Estamos aquí con el doctor Héctor Trinidad Delgado, especialista en medicina física y de rehabilitación, egresado de la UNAM y con una alta especialidad en electrodiagnóstico. Vamos a hablar un poquito sobre la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la enfermedad metabólica del hueso más frecuente que hay en todo el mundo. Creemos actualmente que afecta a más de 200 millones de personas. Es una cifra espeluznante por todo lo que puede pasar por allá. Finalmente, lo que es la osteoporosis es la pérdida de mineral del hueso, doctor. Se vuelve cada vez más blando, cada vez más suave, resiste menos la carga y se manifiesta lamentablemente con fracturas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fundamentalmente hacer historia clínica, hablar con nuestro paciente, sensibilizarlo, hacer que se fije un poco más en la historia clínica que tiene, preguntarle si tiene familiares con osteoporosis. Tan antiguo como en los 40, en los 50, se pensaba que perder un poco de hueso podía ser parte de la edad, del proceso normal de envejecimiento, de la misma diabetes, de algunas otras cosas secundarias, pero no se le considera la importancia como una enfermedad aislada. A partir de los 80, de los 70 aproximadamente, se empezó a clasificar efectivamente diciendo que era una entidad totalmente separada para el paciente, que aunque tuviese no diabetes, hipertensión u otras cosas o efectos generales de medicamentos, era una enfermedad por sí misma. Ya sospechamos de una osteoporosis. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo te llegan a ti los pacientes? ¿Y cómo estableces ya el diagnóstico en concreto? ¿Hay algún estudio en especial para determinar? Con esto yo dictamino y diagnostico que tiene su osteoporosis. Sí, lamentablemente es una de las tantas enfermedades, doctor, que se conocen como silenciosas o silentes, porque en el inicio no va a doler absolutamente nada, no duele la mayor cosa, no tenemos una molestia, no tenemos ni fatiga. A partir de que nos embarazamos y finalmente perdemos calcio, es un decir perderlo, porque se redistribuye para el bebé en todo caso, pero a partir de ese momento empezar a pensar un poco más en nuestro calcio, nuestra dieta, nuestro ejercicio como tal parece. Hábitos que le pegan muchísimo al calcio, como el fumar, el beber alcohol fuera de la cantidad recomendada, el no tener una dieta suplementada con calcio adecuadamente, hacen que tengamos un riesgo muy fuerte para tener osteoporosis. Lo que más me ha afectado a mí esta enfermedad quizás ha sido mis dientes, porque en estos lapsos lo que he tenido malestar son con mis dientes y pues este tipo de fracturas. Y luego viene el segundo embarazo, para el cual entonces sí me preparo. Bueno, ahora sí me voy a tomar todas las medicinas, ahora sí me voy a vitaminar, entonces no voy a tener problemas de mis dientes. Entonces sí me dieron vitaminas cuando estaba amamantando, si tomaba más leche, si tomaba otros alimentos ricos en calcio. Y un día en el canal donde este trabajo, se hizo un programa sobre osteoporosis y regalaron densitometrías. Y yo dije, pues me voy a hacer una. Y sí pensé, es normal porque ya tengo 35 años, ya mis huesos no están como de 20. Eso fue lo que yo pensé. Y el quíneco me dijo lo mismo, me dijo, ah, sí es normal, es que ya tienes 35 años y ya tuviste dos embarazos. Y la verdad es que no se los llevé a ningún otro especialista, porque ni dudé. Y además me sentía muy bien. Cuando cumplí 40 años, dije, me voy a hacer otra vez la densitometría. Nos dan unos resultados que no les entendemos muy bien, pero que tienen diferentes colores, la cadera y la columna. Y entonces había ahí que yo aparecía casi en lo rojo. Estaba en el límite, así, como entre lo amarillo y lo rojo. O sea, en la rayita así de, te puedes fracturar. Eso fue lo único que entendí. La primera vez me dijeron que tenía osteopenia normal. Y luego voy con otro especialista, después de varios años, y me dice, es la osteopenia normal. Y entonces, de normal en normal, pues yo fui pensando que no tenía nada. Y yo creo que lo mejor es preguntar mucho y quitarle a todos los diagnósticos que nos dan, o todo lo que nos dicen los médicos, la palabra normal por tu edad. Otra vez, gracias a mi trabajo, fue una especialista al programa y se los enseñé. Y le dije, oiga, doctora, ¿cómo ve estos resultados? Y ya la doctora me dijo, la doctora Sara Arellano, ¿cómo me va a acordar de ella? Porque me dijo muy tranquila. Ah, para su mami de 70 años es el nivel que se espera de sus huesos, pero le tenemos que dar tratamiento. Y entonces ahí yo, la verdad es que casi me pongo a llorar porque no eran de mi mamá de 70 años, eran mis resultados, de mi densitometría. Y entonces le dije, no, doctora, es mi densitometría. Y ella me dijo, te espero mañana en el consultorio, urgente. Tú te puedes fracturar el día de mañana. Y ahí la verdad es que sí me puse a llorar porque era la enfermedad que mi mamá había tenido, pero que además pasó el tiempo. Pero me acordé cuando me dijeron que tenía osteopenia y que era normal por mi edad y que dejé pasar cinco años y que según yo estaba muy sana, me estaban llegando muchas cosas y me estaban confrontando de haber descuidado mi salud y me sentía sumamente culpable. Me mandó a hacer un estudio de 24 horas de orina para también ver lo de la vitamina D y ahí apareció que no metabolizó la vitamina D, que puede ser un caso poco frecuente, pues lo que dio a los 40 años es que tuviera un grado de osteoporosis severo. Y entonces busqué otro especialista, el doctor Héctor Trinidad Delgado. Le dije que me dijera la verdad, cuál era mejor, cuál debía tomar, qué tan complicada era mi enfermedad. O sea, muchas cosas y todas esas preguntas que te vienen cuando tú no te estás esperando una enfermedad que aparentemente era de viejitos y la tenía yo a los 40 años. Dentro de la osteoporosis hay un daño estrictamente en la estructura ósea, de la cual se van a manifestar como el encorvamiento de la columna y por consiguiente va a haber una disminución de la estatura. La primera manifestación clínica va a ser la fractura, que puede presentarse principalmente en las muñecas, en la columna y en la cadera, aunque pueden haber en otras regiones del cuerpo también. En general, ¿cuáles serían los tratamientos sin tomar en consideración que a lo mejor pueden ser condicionadas por otras enfermedades? ¿Cuál es el tratamiento en general con estos pacientes? En primera instancia, en la entrevista en la historia clínica de ingreso de nuestros pacientes, hacemos cinco preguntas claves. Punto número uno, ¿qué tal está esa dieta? Sobre esa dieta nos vamos a sobrar a la vez dos detalles, ¿qué tanto consumes ladrones de calcio como son el refresco, como son el alcohol, como son el tabaquismo, que son hábitos que le pegan directamente al micrometabolismo del hueso? La tercera pregunta vendría siendo, ¿qué tipo de ejercicio hace? Aunque en realidad, lo que hay que preguntar primero es, ¿qué hace ejercicio o no hace ejercicio? Una vez que sabemos eso, vamos a ver qué tal incluye, cómo tal el ejercicio de potencia. Una cuarta pregunta sería, ¿qué es lo que ha hecho hasta el momento en la toma de medicamentos? ¿Qué medicamentos consume? Y la número cinco, por supuesto, es qué es lo que le pasó para que nos haya avistado para ese momento. Una vez que recibimos al paciente y que hemos diagnosticado con la ansiotometria correcta, que reitero, debe ser la axial en México por el tipo de fracturas que hay, que incluye la ansiotometria de cadera y de hueso, que son las que más se factúan a la mujer mexicana. Una vez que tenemos un diagnóstico establecido, hacemos la modificación de hábitos en primer lugar. Dietas con altos aportes en calcio, quitamos todo lo que conocemos como secuestradores de calcio, ladrones de calcio. Los refrescos, las sodas, el tabaco, el alcohol, que finalmente, químicamente hablando, hacen que el cuerpo absorba mucho menos el calcio y agrava la osteoporosis. Y depende del perfil que sea, damos un tipo de medicamento especial. El que más se usa en todo el mundo son algo llamados los bifosfonatos, pero depende específicamente de cada perfil de paciente. En pocas palabras, requerimos dos tipos de cuestiones. El farmacológico que prescribimos nosotros y el no farmacológico que lo orientamos para que lo haga el paciente en su casa. Nora, pues, pertenece al perfil al que puedo llamar típico de paciente con osteoporosis en México y en el mundo. Que es aquel paciente que no nos damos cuenta, minimizamos el factor, aunque sé que tengo una mamá, un papá, un tío, una tía, una abuela con osteoporosis. Entonces, desprecio el factor genético, me parece que no me importa. A mí, a todos les va a dar menos a mí. Me considero fuerte, hago cierto tipo de ejercicio, soy activa, creo que como perfectamente bien. Pienso que lo hago perfectamente bien, pero por alguna razón, justamente, lamentablemente se da cuenta con la primera fractura, una fractura de una pieza dental y de ahí cuestiones como fracturas de pequeños huesos del pie, que se llaman justamente fracturas por estrés. No por estrés el que conocemos psicoafectivo, sino el estrés mecánico que se le aplica el hueso. Nora, además de todo, bueno, aunque vino a la consulta en el momento correcto, en el tiempo correcto, aunque obedeció muy bien la inmovilización para curar el hueso en sí mismo, pues, lamentablemente, no pudo introyectar a la primera la cronicidad del padecimiento. Pensó que era demasiado tomar el medicamento, que era demasiado tiempo de hacer ejercicio, pensó que era lo correcto. Como lo pensamos todos en el momento de la vida, pensamos que hacemos lo correcto cuando realmente hay mucho por modificar por allá. Después de que me dieron un medicamento tomado, yo me sentí otra vez que no tenía nada y empecé a descuidarme y empecé a dejar de tomar el tratamiento en algún momento. Lo que sí sabía es que osteoporosis puede ser igual a una fractura. Entonces, lo que yo no quería era que me... O sea, una fractura y además que sí se veía en lo rojo. Y también, pues, ha sido complicado el hecho de que a veces no quiera hacer caso a las recomendaciones, a los medicamentos, por el hecho de saber que si no se cuida, si no tiene los... pues, todas las precauciones necesarias, puede tener una fractura, como ya ha tenido, pero fracturas graves que le impidan el hacer su día a día normal. Y me dejé de creer la que estaba siempre sana y que no tenía que hacer nada para invertir en mi salud. Pero la verdad es que sí me descuidé mucho en una época. No sé si en esa etapa de mi vida estaba como muy resistente a aceptar que seguía enferma, como me cansé de estar tomando medicamentos, porque a mí no me está haciendo como el mismo efecto que a mi mamá, porque yo ya llevo tanto tiempo y yo no veo mejoría y en cuanto lo dejo de tomar me pongo peor, pero además como bien y no sirve de nada, y hago ejercicio y no sirve de nada. Y entonces empecé a... Pues no sé, una... Yo le digo una parte de rebeldía, pero pues rebeldía que me estaba afectando. Creo que soy sumamente rebelde o soy una muy mala paciente o que creo que a lo mejor todavía no entiendo lo que significa mi enfermedad, porque tengo estos altibajos de dejo de tomar los medicamentos. El precio de mi mentira fue pues que estuviera otra vez en la zona roja, tanto de columna como de cadera. Entonces era sin medicamento, pero además sin comer bien. Entonces nada más le iba sumando para no estar sana, esa sana que me creí de toda la vida y la verdad es que no es una realidad. Como que toqué fondo y entendí que debía de seguir un tratamiento. De lesiones por la enfermedad, he tenido dos fracturas, en el pie izquierdo, uno en la planta del pie, que incluso me lleva a utilizar plantillas. De unos años para acá tengo como un dolor constante en la cadera que luego lo relaciono con lo postural. Aunque sí sé que el riesgo de fractura pues está latente, no puedo cargar cosas tan pesadas, no puedo tener movimientos tan bruscos. El médico nos ha dicho que debemos apoyarla, estar ahí en todo momento para lo que necesite, el no dejar que cargue cosas pesadas, que no haga ciertos movimientos. Pues de repente la verdad es que sí cargo cosas pesadas y sí hago movimientos fuertes. Tengo que ir aceptando que sí debo hacer ciertos cambios que tienen que ver más con mi autocuidado. En el caso de Nora específicamente, ella tiene antecedentes en su familia. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a ella, ya sea a la mamá, a las hermanas o según el caso? Claro, en primera instancia que no se desapeguen del protocolo, de la ruta crítica que comentábamos, yendo al control que tienen que tomar. Habrá casos que tienen que hacer en estométrica una vez al año, habrá casos de un poco mayor urgencia, mayor riesgo por el perfil que significa el paciente, que tiene que ser cada seis meses. Sin embargo, siempre será bueno extender a toda la familia genética que comparte justamente un gen que favorece la osteoporosis, llámese sobrinas, tías, primas, etcétera, que hagan anualmente al menos la densitometría. Es lo correcto y lo preventivo. En este momento, aparte de mi tratamiento que es inyectado, es por seis meses, durante dos años, lo que hago es ejercicio. Con mi propio peso, lo estoy haciendo 30 o 40 minutos, todos los días. Lo que sí tengo que fortalecer es mi masa muscular. Tengo que reconocer que en esta parte de sentirme fuerte todo el tiempo y de sentirme que yo puedo con la enfermedad, poco la he compartido con mis hijos. En cuanto al apoyo de acompañarla, recibir el tratamiento o cosas de ese estilo, ahí no hemos estado tan involucrados como nos gustaría o como deberíamos. En parte porque sí, pues porque nos ha dicho a veces que no es necesario que la acompañemos. y otra pues también por descuido nuestro de no darle la importancia que requiere el padecimiento que tiene. Creo que es para no preocuparlos y creo que es también porque yo siento que puedo con esta enfermedad. Aunque de repente sí me gustaría que sí me apapacharan y entendieran, no en esta cuestión de víctima, pero sí en esta cuestión de que necesito como más apoyo de su parte y creo que en esa parte los he dejado al margen. Este, también es algo que creo que tengo que cambiar. Cuando era niña la verdad es que era muy fuerte. Cuando fui adolescente era fuerte. Yo siempre me quería sentir fuerte, aunque el cuerpo ya me diera avisos como de no eres tan fuerte. Es difícil aceptar, no sé si para todos, pero no esta cuestión de que vamos envejeciendo, pero sí de que el cuerpo nos va avisando esto ya no lo puedes hacer y no eres tan fuerte. Eso es lo que estoy trabajando y esta cuestión decide mostrar que tienes que ponerle mucha atención porque hay cosas en las que no va a haber marcha atrás. y no lo puedes hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!